Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Chari y si eres nuevo en este canal yo te invito a que te quedes y que te suscribas y que le des clic en la campanita porque es gratis. Y bueno, el día de hoy yo les quiero invitar que voy a hacer una mascarilla de grosella que le voy a hacer a mi mamá, que la tiene para que la vea. Es una mascarilla de grosella y esta es una mascarilla, se las voy a leer, que dice que elimina las impurezas y las células muertas de la piel con las grosellas negras y los arándanos. Estas frutas ricas en antioxidantes dejan la piel con una sensación suave y protegida. Así que te invito a que te quedes para que veas cómo le va a quedar la piel a mi mamá, que me la convencí para hacerle esta deliciosa mascarilla en su carita. Así que ya los veo en un minuto. Bueno amigos, aquí estoy chocheando con mi mami que la tengo acostadita ya para que empezara a hacer la mascarilla. ¿Cómo se siente mami? Empezando a relajarme. Se está empezando a relajar. Miren, la tengo con cintillo, la tengo acostada, ya la carita limpia. Porque eso sí, para empezar a hacer una mascarilla lo importante es tener la cara siempre limpia. Retirar todas las impurezas de la cara, entonces eso ya está. Aquí la tenemos limpidecita. Y ahorita la vamos a limpiar con la mascarilla que les conté, que es de una mascarilla de grosella negra. Que se la voy a aplicar yo en este momento. Así que pues los espero. Estoy haciendo mucho calor, como ven. Estoy que sudo sin les contara lo que pasó el día de hoy. ¿Qué pasó mami el día de hoy en la mañana? Cuéntales. Nos levantamos asustados con un temblor de 6.5. Sí, estábamos todos dormidos, todos, pero todos dormidos cuando de pronto empezó un movimiento leve y luego empezó más rápido. Yo cuando me vi yo ya estaba abajo, porque esta es una segunda planta. Yo ya me vi era abajo, mis sobrinas gritando, ¡ah, que salgas corriendo! Mi mamá y mi papá también, y esto fue un caos en un segundo, en un segundo. Así que todavía no sé, siendo de hoy, especialmente hoy, siendo demasiado calor. Como ven estoy que sudo, estoy que sudo. Mi mamá también y no está venteando, pero bueno, esperemos que ya se calmen las cosas y se alivie la tensión. Bueno, los invito a que se queden. Aquí estoy con mi mamá, que ya la tengo en modo descanso, para que se relaje. Ahora le vamos a aplicar la mascarilla, la mascarilla de grosella. Entonces, bueno, le vamos a aplicar toda esta mascarilla por aquí y se la vamos, huele rico. Oh, sí, delicioso. Entonces se la vamos a aplicar así, toda. Sí. Y le tratamos una mascarilla para ustedes al lado. Eso lo ven a hacer en casa, para conseguir a sus mamás. Ok, lo vamos a dejar desde 11 minutos. ¡De vivo! Bueno y mientras mi mamá se relaja, vamos a dejar la mascarilla de 15 a 20 minutos y luego retiramos. Ya han transcurrido los 15 a 20 minutos y ahora a mi sobrina le está despegando la mascarilla. Todo bonito. Para arriba, eso, vamos haciendo muy despacio para no lastimar la piel, para arriba, todo hay que sacarla. Aquí la Pachu Pachu le está retirando la mascarilla a la abuelita, a ver Pachu Pachu, ¿cómo vamos? Muy bien, ella es la nieta, la chiquitita de la calle, bueno, aparte de mi llancito. Pero ella es la chiquitita de niña y él es el chiquitito de niño. Bueno, la abuelita aquí está toda consentida, ¿verdad abuelita? Ay sí, aquí me tienen relajada, ya me he dormido, me he despertado con la cara súper fresca, relajada. ¿Vieron? Hoy domingo de relajación a las mamitas, así que ya saben. Bueno, ya estamos listos, ya terminamos el procedimiento de la mascarilla. Mami, ¿cómo le quedó su cara? Oh, muy bien, súper suave, fresco. Fresco, ¿cierto? Fresco, una sensación de frescura. No le he puesto nada, se lo ha dejado así tal cual como está después de la mascarilla para que ustedes puedan ver cómo le quedó. Bueno, ¿y qué mejor? Pues sí, es una mascarilla que te limpia, te relaja, te deja fresca la piel. Y si es hecha, pues por la hija. Con mucho amor y por la nieta, porque también la nieta ayudó. Bueno, sí también. Aquí todos ayudamos. Hoy estamos domingo consintiendo a mi mami. Y bueno, espero que les disfruten mucho del video. Acá sigue siendo mucho calor. Y pues, es lo que hay, mucho calor. Miren cómo sudo estoy, espero, con la gota gorda aquí, cómo se dice. Espero que disfruten muchísimo de su día domingo. Domingo, nosotros les mandamos muchas bendiciones. Que el Señor los bendiga en este primer domingo de Adviento. Nos estamos preparando para la Navidad. Y les mandamos besitos. Gracias a todos por el apoyo inmenso que nos están dando. Gracias por sus bellos mensajes. Y saludos cordiales para todos, para todos, para todos. ¿Dónde se encuentren? Un besito. Bye. A inscribirse. Que es gratis, que es gratis, que es gratis. No olvides compartir el video, darle like y suscribirse. Y activar la campanita, porque es gratis. Los amo. Bye.